En la noble labor de rescatar las tradiciones del pueblo mexicano, el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Dr. Juan Ulogio Guerraliera, inauguró en la preparatoria Rafael Buelna Tenorio, el Corredor Cultural 2016, festival que integra bailes mexicanos, altares y representaciones teatrales. Y que tiene como fin poder guardar nuestras tradiciones y fomentarlas también en las nuevas generaciones como lo es el Día de Muertos. Por ello felicito con mucho agrado a toda esta comunidad por su gran creatividad, su compromiso. El rector felicitó a los estudiantes, reconoció a los maestros, que son los que han hecho posible con su trabajo el aspecto cultural. Una gran labor y compromiso, ya que estos espectáculos se disfrutan de manera rápida. Pero atrás existe un enorme trabajo de preparación para que nuestra cultura se mantenga vigente para quienes van creciendo. En este caso, son los jóvenes alumnos. La Universidad Autónoma de Sinaloa estableció con Suburbia y con el Grupo City Cinema del Pacífico dos convenios de colaboración, mediante los cuales la comunidad universitaria obtendrá beneficios consistentes en un 10% de descuento en compras que se realicen en la mencionada tienda y en una tarjeta de descuento especial para jubilados que acostumbran a acudir al cine. Guerra Liera felicitó así a los representantes de ambas empresas. Agradezco como rector de esta universidad, los llamo y los felicito a que podamos seguir cumpliendo este tipo de acuerdos y los felicito porque también, de alguna manera, entran en una espiral de acuerdos donde los principales beneficiados van a ser los universitarios. La Universidad Autónoma de Sinaloa La Universidad Autónoma de Sinaloa Gracias por ver el video.